Muy fuerte fue lo que se escuchó en Corta por Lozano, el programa que lleva adelante Vero Lozano a través de la pantalla de Telefe. Fue allí donde se escuchó el relato de uno de los diseñadores más importantes de nuestro país, como es el caso de Benito Fernández. Allí, reveló lo que vivió hace muy poco, en el peor momento de su vida. Fue mucho, un pozo en negro tremendo. Estuve internado entre la clínica Abril y el Otamendi un mes y medio, comenzó expresando mostrándose más sincero y directo que nunca. Venía de una oscuridad en mi vida que nunca pensé que iba a vivir. Nunca me imaginé eso, pese a haber vivido cosas de familia como el suicidio de mi padre. Nunca pensé que me iba a tocar vivir a mí todo lo que viví, lanzó Benito Fernández delante de los televidentes. Me cuesta un poco hablar, yo venía mal en la parte de pret-a-porter, tenía una línea que se llamaba Benito, que ahora la cerré, y solamente me voy a quedar con alta costura, lanzó el diseñador frente a las cámaras y la propia Vero Lozano. Sin tapujos, decidió ir por más. La verdad es que venía remándola en dulce de leche. Me fue mal no solo por el momento del país, sino también porque al ser creativo hice mal algunas cosas en los negocios, sostuvo sin guardarse absolutamente nada. Se me juntaron muchas cosas, al tener que cerrar Benito y algunos locales, me resultó muy duro. Me agarró un ataque de estrés, de pánico, de angustia, de depresión, de todo un poco, los médicos me aconsejaron internarme. Así que lo hice en la clínica Abril, a quienes les agradezco de corazón al grupo que tenía de compañeros y a toda la gente de ahí, sentenció delante de Vero Lozano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!